valio madre raza, veníamos yo y mi morro, andábamos en un party, andábamos de dj, buena, en corona, y a rumo pa'l cantón, se nos ponche una llanta, ya nomás ya se la sabe, clic 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 clic, ya valio madre, estamos pegando ahorita un camarada, voy a venir a hacer el paro pa' levantarnos, porque por maldita desgracia no traigo herramienta raza, pónganse trucha y carguen un gatito y una cruceta y demás, para que no se pasen cosas, si no hubiera, si trajera yo esas cosas, no estuviera pasando esto, la neta, ya no, no molestias, pero ahorita, ahorita viene un camarada pa'ca, y ahorita cuando venga les voy a decir quién es el vato que se le apretó, desde su cartón hasta acá, creo que estamos aquí en Miraloma, pero ahorita que venga, les enseño al compás, ¿sí no?, al bifón, ahí estamos. Miramos quién vino Rosa, ahorita les voy a enseñar quién es el que vino al rescate del viejo. Música Ya vean, ¿quién es el que vino Rosa? Música 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 ¿Cómo la ven gente? ¿Quién fue el que vino a hacer el paro? del que menos esperaba la neta porque el vato vive hasta allá arriba hasta hisperia no o sea porque vive más lejos tu wey la neta no 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 ni siquiera pensé en este vato porque el vato pues vive lejos o sea su casa está lejos no pienses que vive lejos de ya saben que rollo no chingues este vato y ahora y ahora gracias a este cabrón hasta la neta ya van dos veces tres cuatro que me saca de apuros el wey nos faltamos no me lanza el vato vamos a un café ¿va a querer un café de gal? ¿agua? ahí si quieres llegar hasta allá atrás no pasa nada ahí si quieres llegar dejar la troca hasta allá atrás mira te falta como media milla ¿no te ha cerrado? si no chingues dice que a las tres a las tres cierro o a las tres abre no 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 maleta que te lo juro porque no tienes un paro como un star no tenía sueño no tenía nada que hacer no no que te lo juro no 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 ¡Suscríbete al canal!